Oye, ¿de verdad eres Misumi? ¿Puedes llamarme Mito? ¿Cómo, Mito? ¿Y por qué tu personaje se ve tan diferente? Porque este es el tipo de personaje que me gusta. Pues es diametralmente opuesto a ti. Jamás hubiera imaginado que eres tú. Y te recuerdo que soy Mito. Estás usando tu nombre real. Y tu personaje también es igualito a ti.